¿Qué son los principios de gobierno abierto definidos en OJP? Los principios de gobierno abierto definidos en OJP incluyen transparencia, incluyen participación, pero incluyen también innovación. Innovación ha sido uno de los temas menos estudiados, analizados, propiciados en el marco de gobierno abierto. Entonces quisimos hablar sobre innovación en el sector público y en particular aquellas innovaciones que son propiciadas deliberadamente desde el gobierno. Y utilizamos para eso dos experiencias para analizarlas en una perspectiva comparada. La experiencia de agentes de innovación en México, impulsada por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República y la experiencia de los agentes de la Organización de Estados Americanos, los fellows de la OEA, que fue una iniciativa regional que tuvo presencia en varios países de América Latina. En el sector público, en su operación cotidiana, en el día a día, todo está dado para que no haya innovación. Los controles, las rutinas, los procedimientos, la vigilancia propicia que los funcionarios sean adversos al riesgo, que tengan miedo al fracaso y que hagan todo lo posible por hacer las cosas conforme a la norma, conforme a lo previsto, pero no innovando. Y eso no quiere decir que no haya innovaciones, pero que son raras, son difíciles, y cuando hay alguien con una buena idea, con ganas de resolver un problema público de una manera distinta o de agilizar un trámite, un proceso, enfrenta obstáculos, restricciones. Y eso requiere, entonces, no solo fomentar la innovación, sino fomentar las condiciones que hacen posible la innovación. A veces eso quiere decir más apoyo político, a veces quiere decir poner a un funcionario con un experto externo que le ayude a construir una idea, a veces simplemente quiere decir empoderar o darle tiempo a un funcionario para que pueda generar, construir y adaptar una innovación. Sí, a veces creemos que innovar quiere decir reconstruir todo de la nada, o que solo es posible cuando se empieza un nuevo proceso absolutamente o es una idea que a nadie se le hubiera ocurrido jamás. A veces las innovaciones son simplemente ajustes en un procedimiento, en un diseño o cambios pequeños en algo que puede tener un efecto brutal. El caso del IMSS es muy revelador. Agilizar un trámite, reducir un papel o facilitar una interacción con un doctor puede ser enormemente transformador. Pero igual el transformador puede ser una decisión en un pequeño municipio o en una agencia que construye una nueva idea que quizá no es tan visible o ambicioso como una reforma constitucional o una nueva ley o una nueva institución, pero que, insisto, resuelve un problema público, mejora la calidad de vida de una persona o atiende una necesidad concreta de un ciudadano.